el archivo de proteus y ahorita me están saliendo solamente tenía tres archivos de microset y ahorita me están saliendo más no sé si de pronto es porque intenta varias veces abrir no me deja no cuando compila se deja abrir no sé ajá me voy a mí voy a mi profesor y aquí le doy project y me voy aquí a este que es el archivo pero mentira espérate que está bien lento tu internet yo estoy viendo esto bien lento no sé si sea yo yo también lo estoy viendo bastante lento acá apenas dije que le di en abrir proyecto a ver si tiene tuyo está grave el ipad ha ido aquí en móvil ya le diste a abrir dice señor que di en project open project seleccione el archivo que lo tengo en el y no me lo deja abrir está muy lento allá demasiado yo todavía no he visto qué has hecho dale ahí open project no pero este pero te recomiendo una cosa para empezar la clase qué vas a hacer vas a hacer un proyecto nuevo desde cero está claro un proyecto nuevo desde cero te vas a ir a la carpeta de microset y vas a buscar el archivo que dice .c lo abres si quieres con un blog de notas lo copias y cuando hagas el proyecto nuevo pegas el código ya para que hagas todo un proyecto nuevo desde cero para ver si ese es el problema listo ok bueno listo pedro pero arranquemos ahora sí vamos a pasar aquí a varias gente en asistente primero bueno mientras que hago esto cómo van con las otras clases con el cuento y el lío que tenía nadie dice nada el lío bro igual se está repitiendo con lo que lo regañó Jessica la vez pasada todavía sigue todavía sigue pero estamos ahí instrumentación ya hemos solucionado con ella la última vez la clase que tuvimos con ella pues más o menos bueno le digo den la pelea no haciendo bullying sino hablando hablando y todo porque esto no es fácil ven que yo hasta hoy me quedo sin internet hasta a mí me sucede bueno 35 personas y arrancamos la clase bueno antes de arrancar que hablamos la clase anterior ciclo for el ciclo for y les dejo una tarea si o no si pero la pantalla a la vez se ve bueno pantalla a la vez se ve ah no eso es de estudio les dejo una tarea para que me hiciera un juego de luces casi todos entregaron hubo gente que no entregó algunos no entregaron a la hora entonces no les califique sobre 5 sino sobre 4 y los que entregaron más tarde les califique sobre 380 que fue la mínima nota que pude haber puesto y hubo gente que ni siquiera entregó por favor traten de hacer las tareas traten de hacer lo que se les pone listo bueno vamos a arrancar hoy y vamos a hablar vamos a arrancar hoy con un tema nuevo vamos a hablar hoy de lo que son las pantallas LCD listo que traduce LCD display de cristal líquido display de cristal líquido nosotros estamos acostumbrados a ver el LCD desde el punto de vista de las pantallas de computador y todo pero los LCD más básicos que existen se llaman LCD alfanuméricos ¿qué quiere decir la palabra alfanuméricos? letras y números que solo le va a poder mostrar letras y números y de pronto uno que otro carácter pero de pronto no le va a hacer dibujos no le va a dar colores son unos displays básicos para mostrar algo y eso es lo que vamos a trabajar vamos a trabajar los LCD alfanuméricos vamos a hacerlo todo desde micro C si yo me voy a micro C a la ayuda y abro la ayuda índice porque saben que todos buscamos por índice buscamos la palabra LCD yo estoy hablando y ustedes no me dicen listo ya voy listo 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 ya voy ninguna ahora ahora está cargando lo primero que está ya inicié la grabación hace rato bien este LCD quiere decir display de cristal líquido vamos a trabajar con LCD alfanuméricos que quiere mostrar solo letras números y de pronto alguno que otro carácter vamos a ir a micro C sabemos que micro C todo lo que buscamos en la ayuda de la micro C ya tengo problema con mi red me dicen como van ustedes allá que he tenido el internet pésimo hoy todo lo buscamos por índice buscamos la palabra LCD en LCD en LCD librería le damos doble clic y se nos abre la librería de LCD en esta librería de LCD vamos a bajar al fondo y vamos a encontrar un dibujo del LCD si lo ven este dibujo que tenemos del LCD este LCD tiene 14 piles pero normalmente los LCD lo vamos a encontrar nosotros de 14 o 16 piles es un estándar o tienen 14 o tienen 16 piles ese es el estándar del LCD bueno vamos a hacer una cosa acá para que sea un poco más didáctica la cosa vamos a hacerlo con Excel profe una pregunta que continúa la pregunta dígame usted ya ya tomó lista lista no todavía no ah ok gracias 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 supongamos que estos son los pines del lcd ya les dije que algunos lcd no tienen estos dos últimos pines si están viendo la pantalla o no debe ser algo con la red de las personas que no la ven de todas maneras se está grabando el vídeo entonces son 16 pines que tiene el lcd de estos 16 pines vamos a mirar cómo trabaja el pin 1 si es tierra el pin 1 es tierra el pin 2 es BDD entonces a dónde creen que hay el pin a la tierra del microcontrolador el pin BDD debe ir a 5 voltios vamos a abrir un proteus y vamos a ir probando lo que hemos hecho hasta ahorita el proteus acá está buscamos un lcd cuando yo busco un lcd filtro por otra electrónica filtro por alfanumérico y aquí están los lcd resulta que yo puedo tener lcd los lcd que es lo que hacen los lcd ya les voy a explicar otra cosa que después se me olvidó aquí hay 16 casillas vamos a ponerlas y a más subrayarlas si yo tengo un lcd de una sola fila pero 16 columnas es un lcd por 16 en cada una de estas yo puedo escribir una letra la letra que me dé la gana o el número que yo quiera en cada una de estas casillas está claro eso es 1 por 16 pero qué sucede que si yo le agrego otra fila lo convierto entonces ahora en 2 por 2 por 16 2 por 16 entonces de esa manera nosotros vamos a encontrar display de 2 por 16 de 2 por de 2 por 20 de 1 por 16 de 1 por 20 de 4 por 16 etc 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 entonces aquí por lo menos hay 4 por 40 20 por 4 16 por 4 20 por 4 es el número de filas y el número de columnas que tiene profe una pregunta ese número 2 el 1 el 4 o sea hace referencia acá a los espacios de los números como se ven en el lcd no el 1 es el número de filas y 16 es el número de columnas o sea el primer número es aquí 16 por 2 quiere decir que tiene 16 columnas dos filas está claro voy a poner un ejemplo vamos a coger uno de 16 por 4 como estamos en proteo y estamos círmula como como una matriz como si fuera una matriz si una matriz entonces voy a coger un ejemplo voy a coger uno de vamos a cogerlo de 20 por 4 que es más grande 20 por 4 miren que es más ancho porque tiene 4 filas si cojo 20 por 2 solo va a tener 2 es más corto vamos a analizar ahora el 20 por 4 lo vamos a abrir y te lo voy a mostrar aquí que es lo que sucede acá que aquí va a tener 16 vamos a decirle puedo a preír no prende el hijo de madre él va a tener aquí 16 caracteres que puede escribir y tiene 4 filas para escribir caracteres si me explico o no 16 por 4 como así por eso profe en la primera fila yo puedo escribir no sé una palabra dale en la abajo puedo escribir hola exactamente o sea puede escribir donde te dé la gana yo puedo escribir aquí la H la O la L y la A donde yo quiera entonces que tenemos aquí en este caso vamos a quitarle aquí tengo fila 1 fila 2 fila 3 fila 4 y acá tengo de la columna 1 hasta la columna en este caso 16 que creen ustedes que cambiaría si el display fuese 2 por 16 que cambiaría la fila la fila serían dos filas serían solo dos filas si o no pero si yo les diera que es 4 por 20 o 20 por 4 hay 4 filas o sea que tengo que agregarle 4 tengo que agregarle acá 4 columnas más si o no para que me llegue a la columna 20 si está claro como se forma un display son filas por columna el número 20 el primero que está aquí es el número de columna y el siguiente es el número de filas es una matriz y en cada casilla de la matriz usted puede escribir lo que dé la gana obviamente uno va a escribir texto coherente pero eso es un display y normalmente usted lo accede fila por fila usted le dice quiero escribir en la fila 1 columna tal y el valor que usted quiere quiero escribir en la fila 2 columna tal y el valor que usted quiere de esa manera escribe usted en un display donde le dé la gana y los display lo va a encontrar como usted quiera el que acabamos de coger en proteus es de 20 porque 20 por 4 20 por 4 o sea que puedo escribir 20 caracteres en cada columna y tengo 4 filas para escribir ¿está más claro ahora? ¿está más claro muchachos? sí bien sí ahora el primer pin de un display les dije que se va a llamar GND vamos a hacerlo aquí en proteo que creo que me queda más fácil tierra el segundo pin es BDD que debe venir a 5 alimentación alimentación sí la alimentación del micro BDD bien el tercer pin del display vamos a verlo acá en el celeste el tercer pin es el contraste ¿está claro? en ese pin de contraste vamos a colocar un potenciómetro un potenciómetro normalmente de 10K lo coloca usted en positivo en negativo y el pin de la mitad va ahí al pin 3 y aquí usted puede mirar el contraste del display si se ve la pantalla más oscura o más clara ¿está claro eso? ¿está claro? sí ok oja eso eso queda ahí claro ahora hay un truco y es el siguiente si yo no quiero tener el potenciómetro yo puedo colocarle una resistencia directamente de ese pin a tierra a tierra sin el potenciómetro pero resulta que para poder hacer esto normalmente uno prueba con una resistencia de 220 de 330 de 1K y máximo 2.2K normalmente con una de normalmente con una de 220 2.2K normalmente con una de 330 debe dar un buen contraste y uno se complica la vida si no tiene potenciómetro a la mano pero si usted conecta el display y no está viendo nada y no sabe si es problema de programa yo le recomiendo que no ponga la resistencia sino que ponga el potenciómetro ya después que usted sepa si usted cogió y le puso una resistencia a tierra y ya probó con estos tres valores y todavía no ve nada acá puede ser que tenga un problema de software o de agua entonces cuál es la recomendación si tienen ese tipo de problema quiten la resistencia y coloquen el potenciómetro para estar seguro que no es problema de agua si yo coloco un potenciómetro ojo que este potenciómetro debe ser de 10K si yo coloco un potenciómetro y lo subí todo y lo bajé todo el problema no es de agua el problema es de software o es otra cosa por lo menos no es por el pin 3 si me explico la resistencia digamos que algo más avanzado ya usted conoce su display usted sabe que su display colocando una resistencia a tierra funciona de 330 y usted lo deja y se evita el potenciómetro pero si usted quiere tener control le pone el potenciómetro cuando hay veces que uno no tiene potenciómetro a la mano menos de 10K entonces se puede jugar con la resistencia es una opción adicional ¿está claro? ¿está claro muchachos? listo ahora estos tres primeros pines que están aquí estos tres primeros pines que están aquí no son necesarios para simulación o sea que si usted está en un parcial y está simulando usted no necesita conectar eso ¿qué quiere decir eso? que si va a simular esto no va o sea si no se quiere complicar la vida y también funciona pero si lo va a montar en la vida real tiene que colocar ¿los dejo o los quito? se los dejo a solución lo dejamos y dejémoslo con y dejémoslo con el potenciómetro sigamos con el resto de pines el pin 4 del display es más estos tres pines que vienen aquí el 4 que se llama RS el 5 que se llama RW y el 6 que se llama Enable estos pines que están aquí son pines de control o sea sirven para controlar el display para manipular diferentes opciones del display entonces el pin RS tiene que ir conectado a un pin del microcontrolador al pin que usted quiera del micro debe ir conectado RS el pin RW por ahora para la función de Proteus tiene que ir conectado a tierra no va el micro va a tierra ojo ese micro va a tierra ese pin va si no lo coloca a tierra no funciona ojo a eso tiene que ir a tierra el pin 6 va conectado a otro pin del microcontrolador está claro y nos quedan estos pines que están de D0 a D7 que es del pin 7 en adelante estos pines del 7 en adelante que son el D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 y D7 estos pines se llaman pines de datos estos son datos y este es control resulta que los todos los LCD que existen se pueden manejar con 8 pines de datos o con 4 pines de datos lo que pierden es un poquito de velocidad pero como los micros están corriendo en el roten de los megahertz esa velocidad no se va a ver reflejada entonces ustedes con cual creen que uno cuando hace un diseño preferiría manejar un display con 8 o con 4 pines con 4 con 4 porque sería la condición que yo selecciono 4 cuál es el criterio para decir que es 4 no tanto no tiene tanto fundamento cuál sería para ahorrar el material para saber en qué momento necesita más precisión en la lectura o toma de datos no, no cambia la precisión no cambia la precisión hay un retardo pero no sé ¿quién me dice por 1.1? porque en el micro pues se limita porque en el display el display puedes usar 4 4 pines y en el micro tal vez tú solo tengas 4 y utilices 4 y no tengas los 8 eso o sea es que los pines del microcontrolador si utilizo 4 me quedan más pines libres para hacer otra cosa o puedo utilizar un micro que tenga menos pines más pequeño para controlar un display no necesito siempre los 8 entonces es por eso es para poder ahorrarle pines al microcontrolador y me quedé más libre ¿quién contestó eso? Pablo Andrés Barrero Barreto Monterrosa Pablo 1.1 una pregunta ¿cuál es la ventaja de tener 8 pines? ¿cómo? ¿cuál es la ventaja de tener 8 y no 4? la ventaja que tiene 8 sobre 4 es que es más rápido mandar la información al display pero si yo te digo que te demoraste un milisegundo y con el otro te demoraste dos milisegundos el ojo humano lo va a ver igual entonces no es crítico por eso una pregunta esos display físicamente sabemos que hay algunos que solamente vienen los pines y hay otros que traen como te decía internamente un circuito electrónico ¿de qué tipo es ese? no, no estos tienen tienen que tener los 14 pines afuera y tienen integrado o sea los display tienen adentro tienen integrado vamos a buscar aquí en internet ah ok eso era lo que quería pasar hay unos que traen como pulsadores y todo para selecciones y todo no, no, no espérenme un momento es que esto me deja ver la pantalla del lado de atrás ojo así se vería este es de 4 por no sé cuánto debe ser por 4 por 16 ellos siempre traen pines pero del lado de atrás hay integrados todos tienen integrados ahora hay una opción de que se puede trabajar por I2C este es otro cuento ahorita estamos trabajando el display básico el de 14 pines mini o 16 pines ¿qué más preguntas tienes? una pregunta este respecto a los a la utilidad de ya sea 4 o 8 pines ¿en qué caso sería mejor utilizar este pines? bueno eso ya les acabo de decir los 8 pines se utilizan lo que sucede es que antes los primeros displays digamos que no se comunicaban tan rápido con el micro y podían perder tiempo en la comunicación y cuando recién salieron los displays se utilizaba más el de 8 que el de 4 pero ahora con el avance de la tecnología y los nuevos chips que le ponen a los displays y las velocidades que alcanzan los micros en los de los megahertz realmente trabajarlo a 8 a 4 no se nota la diferencia o sea usted ve físicamente un display y usted no va a saber si está 8 a 4 entonces uno prefiere trabajarlo a 4 porque ahorra pines y casi todas las librerías que tienen el arduino sino el pin están para 4 entonces de esos 8 vamos a trabajarlo siempre a 4 porque porque ahorro pines de microcontrolador y por las altas velocidades que tenemos actualmente en los displays no se nota mucho no se nota la diferencia realmente o sea es casi imposible saber si está 8 a 4 está claro y cuando se trabaja 4 se utilizan solo los 4 últimos pines listo los otros no se utilizan cuando uno ve hay circuitos en internet que te dicen que los pines que no utilices lo mandes a tierra de pronto para evitar ruido pero realmente yo les digo déjenlo al aire que esto funcione o sea no lo manden ni a tierra lo dejan sin conectar entonces volviendo a proteus quiere decir que necesitamos otros 4 pines que van al micro que serían los 4 últimos que están acá entonces ¿cuántos pines del microcontador necesito para manejar un display? 7 mínimos no 6 7 mínimos 6 si son 3 y 4 7 vale cuenten ¿cuántos hay aquí? 4 y 2 4 y 2 6 4 y 2 6 ¿sí o no? para manejar un display 7 segmentos con un microcontrolador necesito un mínimo 6 bits para trabajarlo en modo de 4 bits ¿está claro? profe como así que 7 semanas perdón me equivoqué un display LCD alfa numérico ¿listo? gracias por la corrección ahora les hago una le hago una pregunta profe pero también se puede utilizar un módulo I2C serial para utilizarlo de 4 un módulo I2C utiliza solo dos I2C dos pines pero ojo yo te estoy hablando que tú compras el display y el display básico viene así que al display tú le conectes otra tarjeta para convertirlo en I2C y lo manejas solo con dos pines es otro puente también lo puede manejar por I2C a dos pines pero tienes que poner un poco más de dinero pero es otra opción ahorita estamos mirando la parte básica que es con cuatro hilos ¿está bien? ok listo esto es más avanzado es más se los dejo de tarea ahora les voy a hacer una pregunta para ver cómo andan ustedes de digitales ¿qué es un buy? ¿qué es un buy? miren ahí en la pantalla son ocho bits son ocho bits son ocho bits o sea si yo tengo cuatro bits ¿cómo se llama? son digitales no se acuerdan no lo dieron ¿qué es lo que dice usted profesor? disculpe cuatro si ocho bits son un buy cuatro bits ¿cómo se llama? un comparador no ojo no se nos olvide esto nibble un nibble un nibble es cuatro bytes ¿está claro? esto es un concepto básico de digitales que deben de tener claro pero bueno esto no estamos viendo digitales sino micro pero es bueno que si no no vieron eso por lo menos lo tengan en cuenta ¿por qué? porque cuando uno le hable de nibble a ojo no están trabajando a ocho sino a la mitad a cuatro y mucha gente habla en términos técnicos de nibble ya ustedes como ingeniero tienen que saber este concepto ¿listo? bueno continuemos necesito seis pines del microcontrador para manejar un display siete segmentos pero ahora eh perdón estoy con el siete segmentos metido un display LCD pero hay algunos display que tienen 16 pines ¿qué sucede cuando tienen 16 pines? ¿tienen algo que se llama profe por lo regular los dos últimos pines son para la iluminación? ajá se llama backlight ¿qué quiere decir eso? luz trasera la luz de fondo la luz de fondo entonces los otros dos pines son para la luz de fondo o sea que esos display tienen una lámpara o algunos tienen un LED interno que le dan la luz de fondo para que se pueda ver los caracteres ojo si la luz de fondo está apagada se ve muy opaco y se logra ver algo pero se ve muy oscuro y no vale la pena mover no vale la pena mover esto porque si no hay luz de fondo no va a cambiar el contraste o sea para que el contraste cambie deben de prender la luz de fondo cuando el display tiene 14 pines el automáticamente prende su luz de fondo cuando tiene 16 soy yo el que lo debo prender y normalmente lo que sucede es que en estos dos pines hay un diodo vamos a suponer el siguiente ejemplo vamos a ponerlo acá este viene siendo el pin 15 y este viene siendo el pin 16 pero no le voy a poner nombres sino que le voy a poner letras este es el 15 y este es el 16 a donde conectarían ustedes el pin 15 a donde conectarían ustedes el pin 15 a 5 voltios a 5 voltios y a donde conectarían ustedes el pin 16 a tierra a GND ¿por qué? para que el diodo prenda este debe ir a tierra y este debe ir a 5 voltios ¿está claro? ¿listo? ¿está claro muchachos? ya no me lo he visto pero ustedes saben que todo diodo lleva una resistencia y se supone que estos displays tienen una resistencia interna y uno lo conecta así pero hay veces cuando los primeros displays que salieron algunos no tenían la resistencia limitadora algunos no tenían la resistencia voy a poner un ejemplo aquí todo esto es el display ahora como he hecho eso para atrás vamos a prender protejo aquí hay una opción en hay una opción por aquí esta, esta, esta aquí, no me ganó no, no, no me ganó no me acuerdo ¿alguien se acuerda? ¿alguien se acuerda como he hecho para atrás? aquí se entuban y no lo hizo ahí se entuban ahí está entonces todo esto está ¿cómo? ¿cómo muchachos? la pantalla no se ve nada bueno ¿cómo que reacciona otra vez? ¿ya están bien? ¿ya están viendo otra vez? sí bien esto está adentro esto está adentro yo supongo que el diodo que está adentro tiene la resistencia ¿hay alguien más que no vea la pantalla? ¿hay alguien más que no vea la pantalla? voy a dejar de compartir y voy a compartir nada más si, si voy a volver a compartir para ver me avisa ¿ya la vuelven a ver? se ven se ven listo estoy grabando lo que no la ven puede ser en internet y estoy grabando listo ahora si ustedes como ingenieros no quieren correr el riesgo de que esto no tenga la resistencia interna ¿qué harían ustedes? por seguridad ¿a qué conectarían el pin 15 y a qué conectarían el pin 16 si ustedes por seguridad dicen miércoles que tal que la resistencia no está allá adentro ¿qué se les ocurre? multímetro al pin 15 se lo ponga al mismo voltaje y trató de llevar al otro a la resistencia a la resistencia a la resistencia exactamente ¿quién dijo eso? Daniel Pérez 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 Morales Daniel punto 1 entonces lo que sucede es que yo sé que eso no está ahí yo por seguridad mejor el pin 16 que sale de aquí lo llevo a tierra con una resistencia por seguridad y esta resistencia debe ser baja 180 o 220 ohm ¿está claro? una resistencia pequeña y igual la pantalla va a prender igual va a tener contraste entonces por seguridad uno hace esto aunque le digo casi en el 99% de los casos uno lo puede llevar directo y el display funciona pero si encuentran un equipo viejo o algo y sacan un display por seguridad del pin 16 lo llevan a tierra con una resistencia baja de 180 ohm o hasta 150 ohm máximo 220 para prevenir que no se vaya a quemar porque si no tiene la resistencia prende y después de un rato se apaga porque quemaron el led interno ¿está claro? ¿está claro muchachos? ya sabemos como conectamos un display ¿qué nos falta? meterle un microcontrolador vamos a meterle un micro a este señor ¿cuál busco? 877 877 877 877 listo 8887 dijeron 77 o quieren 77 bueno listo oigan se me cerró proteo ah se bloqueó esto espera un momentito se me cerró proteo bueno ya esta parte del CER no nos sirve la voy a cerrar ya esto fue el inicio para saber no guardar y voy a liberar programas acá vamos a ver si me lo recupera ahora lo recupero gracias a Dios de algo sirve proteo entonces digamos que íbamos a cambiar de micro 777 677 877 a acá está la selección lo primero que le digo es vamos a ponerle nombre a los que tienen el display que vamos a usar a este vamos a llamarlo RS a este enable EN a este D4 a este D5 a este D6 y a este D7 se pueden llamar Yuka ñame ñame plátano como se quiera en este caso le voy a poner nombre muy asociado al nombre real que tienen acá arriba tenemos el microcontrolador para que funcione mínimo si no voy a poner circuito de red este señor tiene que estar conectado a BDD vamos a poner display puede ir en cualquier puerto en cualquier pin del puerto en cualquiera pero vamos a utilizarlo es más vamos a hacerlo salteado para hacerlo más más que vamos a colocar aquí uno vamos a colocar otro por acá otro por acá otro por acá van cuatro son seis si no voy a colocar otro aquí y otro acá entonces yo le digo que este es RS este es el enable este es D4 D5 el orden no importa vamos a poner que este es D7 y este es D6 o sea que puede ir a cualquier pin del microcontrolador como yo quiera ¿está claro? necesito que le tomen una foto con el celular a la pantalla para cuando le hago preguntas me vayan a decir en qué pin del micro está conectado el display ¿está claro? me avisan cuando alguien lo tenga bien entonces ya tenemos el display conectado al microcontrolador ahora vamos a hacer un programa que nos permita manejar ese display vamos a subir el micro y acá tenemos el display otra vez creo que me está dando problema la conexión internet está grave hoy aquí tengo que invitar a invitar a Ibañ déjenme invito a otros compañeros de ustedes déjenme invitar a otros compañeros bien ¿cuántos pines dijeron que eran 6? ¿si o no? están los 6 pines y están eso quiere decir que ya estamos listos para trabajar con el display vamos a guardar esto salvar como en el escritorio creo que tengo una carpeta que llame lcd básica vamos a guardarlo ahí vamos a poner el lcd ahí está guardado ahora vamos a hacer el programa que funciona la ventaja que tiene microc es que primero la ayuda donde dice internet para poder verlo y segundo la ayuda de microc es muy intuitiva ¿qué vamos a hacer? vamos a buscar el ejemplo que está aquí mismo en la parte de ayuda el ejemplo aquí hay un ejemplo ¿si lo ven? un código de ejemplo vamos a copiar donde dice lcd connection hasta el final de la conexión copiamos eso exactamente igual copiar y lo vamos a pegar hay que hacer proyecto aquí proyecto nuevo proyecto siguiente lcd vamos a guardarlo en la misma carpeta venga ¿qué pasó ahí? Palomino oiga Palomino me pidió el control y se lo di ¿qué pasó Mano? ¿dónde está Palomino? Palomino deme el control creí que era admitir y como que Palomino es que me salió una opción que tú querías el control y te lo di sin querer sin querer ¿dónde está yo busco acá una cosa espera un momentico ¿dónde está Palomino? acá es que hay alguien que tiene hay alguien que me tiene el control del computador acá que se lo di sin querer queriendo ese mouse que está ahí vamos a ver acceder a la pantalla a mostrar reunión ¿quién es DP? es Palomino ¿sí o no? dice él que él no tiene la opción de como que vamos a hacer algo vamos a hacer algo hagamos algo alguno de ustedes puede sacar Palomino y después entra saca Palomino y después entra Palomino disculpe no tiene la opción de sacar tampoco sáquenlo sáquenlo y después lo metemos disculpe Palomino sáquenlo saquen a Palomino ¿ya lo sacaron? pero es que ahí está todavía DP ¿quién es DP? ya listo 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 muchachos bueno ya salió Palomino ahora que entre yo lo acepto y miramos el DP es Daniel Daniel ¿Daniel qué? sacamos al que no era sacamos al que no era entonces Daniel Pérez pero hay un DP que se llama no pero ya no está la mano ya no está la mano listo perfecto no está la mano lo único que ahora quedó mi mi cursor quedó con mi con mi cabeza ahí no sé por qué y ahí sigue DP y ahí sigue DP ¿quién es DP? Daniel Eduardo no puede ser porque mi mi usuario le dio una foto ahí estoy yo y DP no debe salir ¿quién es DP? ¿a quién le di el control? y el otro es David Palomino ¿quién es DP? hay que saca vale que saca alguien aquí está DP es DP de Eduardo Palomino pero un momentito déjeme para ver que me dejes hacer aquí esta vaina acá chatear correo ver organización ahí está está diciendo que él que está manejando que estaba cosas así pero que no lo dejes hacer nada un momentito ya yo dejo para ver que hago aquí por la mina quitar participante como el internet está tan malo lo voy a quitar ya lo quité ya lo quité que vuelva a entrar listo Palomino escribanle ahí en el grupo que vuelva a entrar ya lo saqué ya sigamos que entre otra vez vamos a escribirla acá voy a explicar nuevamente lo de la librería LSD por favor ya otra vez se desnormalizó de pronto pidió el control y sin querer yo le di a aceptar y me tomó el control tenía control dos mouse enrededor del computador ya Palomino volvió a entrar listo estamos bien listo ojo micro C tiene una librería para LSD como la buscamos índice librería aquí mismo donde estábamos el dibujo es más aquí están hasta las conexiones como se debe conectar los seis pines que se van a usar esto no nos interesa ahorita pero hay un ejemplo de la librería si lo ven aquí arriba en ese ejemplo ustedes van a copiar las conexiones que dice todo lo que dice ese bit lo van a copiar estas instrucciones que están acá o van a copiar donde dice LSD Connection hasta Fin Connection eso lo copian y lo van a pegar en su proyecto ¿está claro? entonces vuelvo acá me estaba iniciando acá 77A vamos a ponerle la velocidad baja 4 MHz vamos a buscar la carpeta que se llama LSD Básica lo vamos a copiar ahí siguiente Fin aquí está el proyecto XT PowerApp Enable lo demás no nos interesa ahorita entonces arriba del Boy Main copiamos las conexiones ¿qué creen que debo poner yo ahora aquí en estos pines que están acá? exacto RS ¿dónde está conectado? el que tomó la foto RS ¿dónde está conectado? B0 B0 RB0 gracias RB Enable RB3 Listo Enable ¿quién? RB3 RB3 3 D4 RB6 6 D5 RC0 RC0 este D6 RC1 ¿seguro? no creo yo me salté uno en orden RC3 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 y acá si sería RC1 ¿sí o no? ¿está bien? y aquí se repite si aquí dice RB4 aquí debe decir Tris B0 o sea igualito si dice RB3 debe decir Tris B3 si aquí arriba dice RB6 aquí debe decir Tris B6 si dice RC RC0 RC3 y RC1 exactamente igual RC1 RC3 RC0 exactamente así compilemos guardemos hasta ahí no hay problema ¿dónde está conectado? hay que crear la librería de LCD vamos a librería buscamos LCD ojo aparece primero ELCD eso es un display gráfico este no nos interesa minimizamos este y cogemos este que dice LCD este es el que nos interesa LCD entonces primero copiamos de la misma ayuda de microSD no hay que ir de ningún lado copiamos del ejemplo donde están las conexiones y hay que cambiarlas por las conexiones que tenemos nosotros y ahora vamos a empezar a escribir algo en el LCD entonces lo primero que vamos a hacer es irnos al mismo ejemplo todo nos va a ayudar mi corte nos vamos al main y vamos a buscar la palabra LCD init cuando encontramos la palabra LCD init vamos a copiar lo que esté de ahí más dos instrucciones más estas tres copiar LCD init más dos instrucciones más vean todo lo estoy sacando de la misma ayuda de microSD no me he ido para ningún lado y lo único que nos interesa son estas conexiones y estas tres líneas que están acá las voy a pegar acá voy a crear el while 1 porque siempre todo programa lleva un while 1 no va a tener nada escrito por ahora voy a copiar el while 1 que creen que hace la primera línea que creen que hace la primera línea nada se durmieron inicia el LCD que quiere decir iniciar el LCD que el mismo configura la entrada salida lo que vaya a hacer o sea uno no tiene que configurar los tris la librería hace todo el trabajo sucio segundo que creen que hace esta línea eliminar todo lo que hay en el display lo vean blanco borra la pantalla y la tercera eso no es que muestre el cursor apaga el cursor y que quiere decir apagar el cursor quien habló de la línea papadeante quien habló de la línea papadeante Daniel Pérez el mismo que tomó el control 0.2 0.2 tranquilo Daniel 0.2 listo ojo que es apagar el cursor si ven la línea negra que están tirando cuando yo me paro aquí si ven que comienza a tirar una línea ahí después de la no se la logran ver aquí entonces ahí ahí no lo ven ahí en micro c está tirando una línea no la ven bueno listo por favor entonces lo vamos a ver en vivo cuando lo programemos vamos a mirar que es apagar el cursor ya les explico estas tres van después que van estas tres ya yo puedo escribir en el display para escribir en el display hay dos formas la primera forma es escribir cadenas vamos a escribir cadenas o texto vamos a escribir texto de una entonces lcd out el comando el comando se llama lcd out aquí no me deja me toca poner la lupa y acá si me va a dejar entonces cadenas o texto lcd out en lcd out lo primero que se va a colocar es la fila donde va a escribir coma la columna entonces si quiero escribir en la 1 5 coma y después entre comillas usted coloca lo que quiera vamos a escribir aquí profe no se si me pasa a mi pero pero la pantalla está bien lenta para la escuela lo escribió listo hola profe el difícil de una clase si se está grabando apenas está escribiendo el hola apenas escribió el h se está grabando ya se me no escribió el hola esta broma si entonces le estoy diciendo que en la 1 3 escriba hola y vamos a suponer que en la 2 1 va a escribir que vaina y quiero que en la 3 5 por poner un ejemplo escriba la palabra lenta está claro ya vieron todo lo que vamos a escribir voy a quitar la lupa porque de pronto la lupa también me pone más lento todo esto acá entonces vamos a escribir en la 1 3 hola en la 2 1 que vaina y en la 3 5 lenta ojo que tiene el while 1 nada está vacío que quiere decir esto que cuando yo escribo en un display el texto que escriba en el display el texto que escriba en el display queda automáticamente ya escrito no se borra porque el while 1 no tiene nada después vamos a hacer cosas en el while 1 entonces voy a no voy a apagar el cursor voy a poner el cursor prendido no voy a apagar el cursor voy a dejar esta línea como comentario voy a dejar esta línea como comentario para no apagar el cursor y ya les muestro que pasa vamos a correr aquí en micro C el programa un proteus 4 MHz busco el programa LCD y lo corremos vamos a mirar que se vea bien el LCD y ahí tenemos si lo ven que creen que está pasando en el cursor después de la palabra lenta que está pasando no sé si se logra ver allá ya salió ya salió el mensaje que sale después ya salió la palabra no se ve negro y después no se ve no se ve una línea negra y después se quita nuevamente una línea negra el cursor el cursor se quita el cursor bueno cuando vean el video por favor cuando vean el video se van a dar cuenta que está titilando le voy a quitar lo del cursor voy a poner que apague el cursor y lo que va a pasar es que no queda ni siquiera una línea aquí se queda la palabra completa no me queda como para escribir como quedaba en las máquinas antes que quedaba se queda la palabra mejor es por eso hay que apagar el cursor ¿listo? profe alguna pregunta dígame lo del cursor es para para qué es para escribir ahí mientras está encendido el display y mientras corre la programación no el cursor el cursor cuando si yo no apago el cursor ¿qué es lo que sucede? que después que yo termino de escribir lo último que yo escribo comienza a titirar a apagarse y a quitar a titirar el cursor ahí como si hubiera de sapo se quita se pone se quita se pone entonces eso a veces estorba o sea te va indicando por dónde va la escritura a veces uno no necesita eso eso se utilizaba mucho antes cuando uno estaba en máquina de escribir y iba escribiendo no sé si de pronto pueda pasar aquí en el blog de notas vamos a mirar si eso me pueda pasar si ven el cursor que está titirando no lo ven después de la J nada de nada si si se ve si lo veo eso es el cursor eso es lo que sucede cuando yo quito el cursor queda la letra J completa y no se ve nada titirando esa es la diferencia cuando usted lo pruebe en físico simulado en sus computadores reales se van a dar cuenta ¿está claro? ok bien voy a darle otro tema y después les enseño si lo tratas ah bueno hay otro comando pregunta ¿qué dijeron? tengo una pregunta si dígame si dígame con ese display podría ser que la palabra se desplace ya sea hacia la derecha o de arriba hacia abajo si es posible hacerlo claro pero normalmente se recomienda cuando el display tiene una o dos líneas cuando tiene cuatro a veces no se ve tan bien pero por ejemplo aquí mismo en micro C en la ayuda de micro C arriba van a encontrar una serie de comandos y aquí hay un comando que te dice mover el cursor a la derecha perdón aquí rotar a la derecha o rotar a la izquierda ¿si lo ves? yo tengo una pregunta la pregunta es por respecto al cursor por ejemplo suponiendo que esto es un dispositivo de escritura y yo quiero moverlo con una flecha o un botón no sé cómo lo hago cómo lo hago para programarle eso ya esta es tu lógica de programación tú podrías decir si se presiona este botón entonces el cursor lo incrementas o escribes en blanco y el cursor está incrementando pero ya eso es una aplicación como tal una pregunta dígame ¿sabes la calculadora? ajá el display tiene el cursor también vigilando ajá si no te quedan con la calculadora con el micro que haga los compañeros que puedan recorrer espacios y el espacio insertar caracteres no fallarían con la nota del cursor que va vigilando no 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 la imagen se va aquí porque estamos en internet no no es que se vaya la imagen el cursor simplemente queda titilando para decirte dónde está y dónde va a escribir pero ojo tú podrías coger y ponerle unos botones y decir es una matriz tú podrías hacer un arreglo tipo matriz y decirle si me muevo a la derecha incremento de la posición 2.1 a la 2.2 y escribes el cursor en la posición 2.2 y puedes hacer todos los efectos que quieras pero ya hace programación más avanzada pero eso se puede hacer es más lo que hace la calculadora o lo que hace las cosas de texto eso es lo que hace eso se puede hacer pero hay que meterle más código no es solo el display hay que integrarlo con el teclado con I con matrices con arreglo etc pero eso se puede hacer bien otra cosa muchachos yo puedo escribir la palabra LCD THR porfa el micrófono el del micrófono por favor ciérrelo muchachos esta línea que creen que hace profe yo diría que LCD chat es para especificar al micro que es un solo carácter es un solo carácter y que diferencia hay entre un carácter y una cadena pues que la cadena pues ya es un conjunto de caracteres y el chat es uno solo si pero visiblemente cual es la diferencia porque que ya no es alfanumérico que puede ser otro no 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 que la cadena va con doble comilla y los caracteres van con comillas simples si ven siempre que voy a escribir un carácter debe ir entre comillas simples y solo puedo escribir una sola cosa y no necesariamente porcentaje porque si quiero escribir una letra escribo una letra yo le puse porcentaje solo para probar porque puede escribir lo que usted quiera pero eso es comilla simple cuando va a poner cadena de caracteres va a doble comilla ¿está claro? o sea profe porque usted puede escribir una línea lcd 3,5 y doble comilla y escribir porcentaje exactamente un solo carácter un solo carácter aquí tengo un error miren miren que error cometí si escribo en la 37 ahí hay una letra porque esta es la 35 36 37 38 39 si lo quiero poner después de la A tendría que ponerle 3 10 ¿está claro? aquí si puso el carácter donde yo quería ponerlo un carácter solo es una letra o un carácter es solo un número alfanumérico cualquier cosa mientras que una cadena es un número determinado los caracteres normalmente se usan para colocar porcentaje grados voltios amperios o sea una letra y las cadenas para escribir voltaje igual contador igual para escribir un texto más grande ¿está claro? sin embargo dense en cuenta de una cosa ¿qué hice yo aquí? dense en cuenta de una cosa que para escribir este carácter aquí yo tuve que contar yo tuve que contar si esta era la 5 esta es la 6 la 7 la 8 la 9 la otra vendía es la 10 o sea tendría que saber exactamente donde terminó de escribir algo para poder escribir un carácter hay un truco para escribir un carácter donde yo quiera sin hacer eso ya se los explico voy a dejar esto como comentario y vamos a escribir lcd me ayudo esperen un momentico que cuando pongo la lupa esto se vuelve más loco lcd char pero tiene la palabra cp ¿qué creen? que significa la palabra cp lo voy a escribir en inglés ¿qué quiere decir eso? la posición del cursor la posición del cursor entonces le voy a decir me va a escribir un carácter pero donde esté el cursor ¿qué creen que debo omitir en este caso? ya no le puedo dar fila y columna porque ya le estoy diciendo dónde va a escribir nada más le doy directamente qué carácter quiero escribir esta opción que acabo de hacer me evita estar buscando dónde terminé de escribir para meter un carácter entonces cuando yo quiera escribir exactamente dónde terminé uno utiliza la palabra cp ¿ya? cp es más el cp también aplica para cadena yo le puedo decir a un cp miércoles esta lupa les juro que me pone el computador más lento ¿qué creen que va a pasar ahí? pone la cadena donde está pone la palabra bien donde terminó de escribir que es después del posentaje entonces yo tengo que saber cuándo utilizo cp que es decir escribe un carácter donde terminaste o escribe una cadena donde terminaste o cuándo necesito yo poner las coordenadas ya eso me lo da la expecticia que tenga yo como programador voy a quitar esta lupa que me está molestando y vamos a correr acá me salió un error pulsi coma pulsi coma corramos salió esto y después salió ¿está claro hasta ahí? sí quería explicar si usted quiere escribir un número usted tiene que cambiar lcd au por otro por in o por no 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 yo puedo escribir un número a ojo a ojo a lo siguiente si yo quiero escribir un número cualquiera 125.3 lo pongo entre comillas y tales otra cosa es que yo quiera escribir un número de una variable que yo tenga esto es diferente ya escribir el número de la variable creo que tiene que sacarlo de la comilla hay que hacer otra cosa se lo quería explicar hoy pero estamos muy corto de tiempo con la independencia que está en la red y voy a dejar ese tema más bien para la próxima clase como escribo variables en el lcd ahora estamos escribiendo texto fijo pero que tal si yo quiero poner algo que esté variando un voltaje o un contador que cuente 0, 1, 2, 3 entonces ahí se hace diferente y eso se lo voy a dejar para la próxima clase sin embargo quiero explicarle otra en esta clase otra cosa en esta clase y y les dejo una tarea de investigación ¿está claro? miren lo siguiente aquí en micro C en tool hay algo que se llama lcd caracteres personalizados ¿si lo ven? la letra pi ¿está bien? ¿si lo están viendo? aquí me sale si yo aquí quiero por lo menos dibujar una carita feliz yo no sé si esto sería una carita feliz yo quiero dibujar una carita feliz y quiero hacer mi propio carácter como se hace en micro C para que haga eso yo dibujo aquí lo que yo quiero dibujar voy a micro C aquí hay un detalle voy a subir esta ventana porque a veces sucede lo siguiente esta ventana tiene un botón acá abajo que se dice generar código ¿si lo ven? a veces no se ve bien o sea tienen que subir esto a lo máximo hasta arriba y van a darle el botón que está aquí abajo que dice generar código y aquí se genera el código que yo quiero que tengo que utilizar y después le digo aquí cópiamme el código el que está a la derecha lo copio ahora miren lo que voy a hacer este código que copié es un procedimiento si es un procedimiento ¿dónde lo debo pegar? no antes 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 lo pego ahí y se llama carácter listo ahora este código sirve para todos los carácteres que yo quiera todas las imágenes que yo quiera hacer Iván como para cada si cualquier letra rara cualquier letra rara que tú quieras hacer la puedes hacer de esta manera entonces el nombre que le pusimos es custom char hay que darle la posición donde va a salir y hay que darle la ¿cómo es? la la coordenada la coordenada donde va a salir ¿cómo se llama custom char? entonces ojo este nombre se lo puedo cambiar yo le voy a poner custom char lo voy a llamar todavía no voy a poner nada en el mail lo voy a llamar aquí custom char y quiero que salga en la posición 4 8 el carácter que acabo de crear quiero que salga en la 4 8 compilo cierro y miren que me va a salir una calita feliz por allá en la 4 ¿si ven? o sea que yo puedo crear algunos caracteres propios tarea de investigación para los que quieran subir notas en grupos de 2 me van a escribir lo que quieran en el display pero van a hacer van a personalizar dos caracteres hay dos caracteres que ustedes personalizaron los dos caracteres debe haber dos procedimientos debe haber dos procedimientos y deben llamarlos ¿cómo se hace? se los dejo de tarea para que lo investiguen lo cacharren porque uno se los acabo de explicar ¿cómo se hace dos? hay que tener unos detalles entonces les dejo esto de tarea ¿está clara la tarea? se puede con el que usted quiera claro con cualquier display la tarea tarea no procedimiento escribir en un LCD lo que quieras pero deben haber dos caracteres personalizados o sea dos caracteres personalizados diferentes o sea una carita feliz y una manito diciendo ok o una letra que tú te inventaste de lo que tú escribas en el display me dice profe aquí escribí profe póngame cinco pero aquí hay una carita feliz aquí hay un pie aquí hay una manito aquí hay un símbolo pi o sea dos caracteres diferentes yo acabo de decirles cómo crean uno ustedes van a tirar cabeza de cómo hacen para meter dos en qué posición en la que les dé la gana está claro para cuándo para cuándo vamos a ponerle fe hoy es martes viernes 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 mediodía listo está claro sábado listo pero espero que lo trabaje y lo haga sábado mediodía listo sábado mediodía listo para que lo trabaje yo les mando ahorita al grupo de whatsapp le mando todos los archivos de lo que hicimos hoy la clase grabada la la clase grabada la subo y le mando el link de la clase grabada y ya ustedes quedan estudiando ya mirarán video ustedes miran qué hacen para sostenerle problemas la próxima clase ya vamos a meterle vamos a meterle valores variables al sistema y necesito que investiguen un tema para la clase que viene ustedes en digital tuvieron que ver un ADC ¿se acuerdan que es un ADC? ese es digital convertidor no digital exactamente van a mirar qué es un convertidor de análogo a digital cómo funciona para qué sirve qué es la precisión qué es el número de bits el número de el número de bits etcétera hasta tener los conceptos claros porque vamos a empezar a utilizar el convertidor análogo digital del micro y vamos a entender qué es cómo funciona y para qué nos puede servir está claro esto tienen que estudiarlo no le estoy diciendo no le estoy diciendo el que quiera estudiar más allá y quiera ver cómo se mete en el microcontrolador válido lo que quiero lo que quiero los conceptos de convertidor análogo digital ya es que lo que era social es directo a un micro y eso todavía más genial pero lo básico del ADC que son conceptos de digital que es de tener claro bueno entonces visto esto y puesto la tarea voy a parar ya la grabación vamos a pasar a lista para ver cómo están ustedes listo